Es para mí una sesión realmente muy especial, contamos con la eminencia de la figura de Felipe Vera, arquitecto y urbanista chileno, y Willy Muller, que es codirector de la maestría y de esta aventura que llamamos el Foro Redes. Así que creo que sin más, quiero leer el título que me parece muy sugerente, que habla de los futuros latinoamericanos y del rol del diseño urbano en la era del cambio climático. Así que sin más, Laura, en esta tarde tan apretada te paso la palabra para que puedas hacer una breve presentación de nuestros fantásticos muchachos. Por supuesto. Felipe Vera es un arquitecto y urbanista chileno que trabaja como crítico de diseño en el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Harvard Graduate School. También es especialista sectorial en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Willy Muller es un arquitecto y urbanista hispano-argentino, doctorado en la Universidad del Estudio de Genova. Es uno de los fundadores del IAC, donde creó el Urban Sciences Lab, y dentro del instituto es codirector de Redes y también codirige el Máster MUEC. Desde 1996 dirige su propio estudio, WMA, Willy Muller Architects. Bienvenidos a los dos. Y nada, Felipe, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias Ariadna, Willy, Laura. Es un placer poder compartir con ustedes un par de ideas. Voy a compartir mi pantalla. Tengo algo que voy a pasar bastante rápido, que son una serie de provocaciones que espero que nos ayuden después a tener una conversación fructífera. ¿Me aseguran si ven la pantalla? Todavía no la vemos en pantalla completa. ¿No? No. O sea, vemos la pantalla, pero no en modo pantalla completa. No, todavía no. Ahora sí, espérame un segundo y otra. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ok, genial. Muchas gracias. Bueno, vamos con esto rápido para poder tener espacio para la conversación. Yo les quiero comentar algo que al menos a mí me tiene bastante interesado. Es algo de lo que hablamos presencialmente en el YAC hace algún tiempo y que también construye sobre un trabajo que venimos haciendo varias personas. Entre ellos Raúl Merotra, sé que ha estado Janet aquí, sé que ha estado Elena, Adriana y una serie de practicantes del Global South y que estamos un poco preocupados por el nivel de incerteza que hoy día vive el mundo urbano, especialmente en el sur global. Y quiero hablar de tres cosas que creo que son importantes porque van a redefinir la forma de hacer urbanismo en lo que podemos llamar el marco de esta conversación en un futuro próximo. Primero es el crecimiento desigual, luego es la intensificación de las condiciones de flujo del mundo, es decir, la migración y por último una transición climática en niveles en los cuales no hemos visto previamente. En relación al crecimiento global, un crecimiento desigual, solamente un par de datos. Somos 7,5 billones de personas en el mundo y sabemos que hacia el 2050 van a haber 2,5 billones de personas adicionales. El 25% de las ciudades todavía están ahí para ser construidas. Y cuando vemos dónde va a ocurrir ese crecimiento, aparece un mapa como este, que es cuántos segundos absorbe cada una de las ciudades. Y nos damos cuenta que ese crecimiento va a ocurrir en el mundo de la mayoría. No va a ocurrir en Europa ni en Estados Unidos, esta es la cantidad de segundos que absorben las mayores ciudades, va a ocurrir en Latinoamérica, en África y en Asia. Lo que calza a su vez con este mapa, que es la cantidad de asentamientos uniformales que hay en el globo. Va a haber un crecimiento acelerado similar al que vemos acá, que es el crecimiento en Latinoamérica que pasó en el 1950, de tener un 26% de población urbana a hoy tener un poquito más del 80% en muy pocos años, a diferencia de Europa, con ciudades que fueron incapaces de absorber y dar solución a la provisión de servicios e infraestructura. Llegando a que el mundo en ese contexto hoy tenga un 30% de personas viviendo en asentamientos informales y que en nuestra región, Latinoamérica, tenga un 20% de personas viviendo en asentamientos informales. Este es el paisaje con el que más y más, tanto los gobiernos como nosotros, los practicantes y los arquitectos, nos vamos a ver enfrentados en el futuro, porque, aunque quizás no seamos conscientes, día a día, solo en Latinoamérica, hay 17.500 personas que se mueven desde la ciudad formal hacia los asentamientos informales. Lo segundo, que está vinculado a esto que estoy diciendo, es que el mundo dejó de ser, o las ciudades dejaron de ser estáticas, y el mundo de estar de una condición más bien fija, pasó a estar en una condición de flujo. Ha habido una intensificación de la migración. Van a ver una serie de publicaciones que son abiertas, las pueden descargar de internet, y las pueden leer donde se abunda en más detalle en cada una de estas temáticas y problemáticas. Pero, solo para darle algunos datos, en el mundo hay mil millones de personas que migran, de las cuales 250 son migrantes internacionales, y la migración se ha intensificado fuertemente. Se proyecta que hacia el 2050 hayan 350 millones de migrantes. Es decir, van a haber 100 millones más de personas que van a tener que absorber nuestras ciudades, en un contexto en el que esa migración ha dejado de ser una migración ultramar, de carácter aspiracional, y se ha convertido en una migración más bien vulnerable. Ha dejado de ser un proceso predecible, y ha cambiado de naturaleza, al menos en Latinoamérica, de una forma muy fuerte. Pasando de ser una migración tradicionalmente extra-regional, gente que venía de Europa o de Estados Unidos hacia la región, se convirtió en intra-regional, gente que viene de otros países de Latinoamérica. De ser aspiracional, gente que buscaba mejores oportunidades, se convirtió en una migración forzada. Gente que viaja porque se mueve de un país a otro, porque razones de violencia, porque razones vinculadas al cambio climático, simplemente porque no tienen que comer, simplemente por problemas económicos. Y eso ha hecho que, incremental, es decir, de ocurrir en pequeños periodos de tiempo, se convierta en repentina, y que las ciudades sean incapaces de prepararse para absorber estos fuertes flujos migratorios. También ha cambiado naturaleza en términos de su permanencia versus reversibilidad. La gente tendía a migrar con sus familias para quedarse en los lugares en los cuales migraba. Hoy día vemos cada vez más que hay flujos muy grandes de personas que llegan a las ciudades, que están por un periodo de tiempo, cambia el driver de migración, y la gente se va y, por tanto, la infraestructura y los servicios se ven estresados por un momento, pero luego hay una migración que es reversible, ¿no? Y adicionalmente, en términos de las personas que migran, hay una feminización y hay una infantilización muy fuerte de la migración. En Latinoamérica y en el Caribe esto ha sido aún más fuerte. Después del 1990, cuando analizamos los drivers de migración, empezamos a ver que empiezan a surgir una serie de eventos muy vinculados a desastres naturales, crisis económicas, falta de empleo, violencia, especialmente en el Triángulo Norte de Latinoamérica, crisis políticas e inestabilidad, que han hecho que los gráficos de migración empiecen a verse de esta forma, que desde el 1990 hacia el 2000, este es un gráfico que muestra la emigración, los países vayan perdiendo población a unas tasas que no hemos visto de forma previamente, ¿no? Y que su contrapartida, y bueno, y que esta emigración, a su vez, cada uno de los circulitos marca una variación dependiente en la curva, esté vinculado a uno de esos drivers de migración forzada. Y que tenga como contrapartida luego la absorción de esos flujos migratorios en algunas ciudades, como son en especial ciudades de Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Esto ha configurado en los últimos años una serie de trayectorias de migración muy potentes que configuran una serie de infraestructuras, ha generado taxonomías de ciudades, hay ciudades que se han convertido en ciudades pushing cities, ciudades que expelen personas, que son ciudades de origen, hay ciudades de borde que tienen dinámicas muy particulares de violencia, de tráfico de personas, de tráfico de bienes, ciudades de tránsito, que es donde generalmente llegan los migrantes, y luego ciudades de destino, que es donde pretenden o aspiran a llegar los migrantes de la región. Esta nueva condición de flujo, o sea, teníamos un continente que está creciendo muy fuertemente, un globo que va a crecer muy fuertemente, que dejó de crecer para ser estático y que está creciendo de una forma más bien de flujo, no va a cambiar y no va a cambiar por esta razón que les estoy mostrando. En el mundo había 126 millones de remesas enviadas de un país a otro. En el 2018 hay 689 billones de remesas enviadas de un país a otro. Esta red tan fuerte de infraestructura no es otra cosa que la contrapartida física de un fenómeno económico muy fuerte. Por ejemplo, el 20% del GDP del Producto Interno Bruto de Haití viene solo de remesas. Y Haití es un ejemplo bastante radical, pero la geografía de la región se configura un poco de esta manera. Y hay casos como el chileno, cuando hablamos de lo inesperado. Chile tenía en el 1990 solamente 62.000 migrantes. En el 2021 ya tenía 1.482.000. creció por 23 veces la cantidad de migrantes viviendo en Chile. Lo que además fue una migración extremadamente diversa en términos de migrantes, de dónde venían esos migrantes, y que tuvo una contrapartida, y aquí es donde entra otra vez el tema de la migración, que ya no es una migración de naturaleza aspiracional, sino que forzada, en que la mayor cantidad de estas personas han sido absorbidas por los asentamientos informales de Chile. Y esto es algo que financiamos nosotros, que fue el catastro de asentamientos informales de Chile. En el 2011 tenía solo 1% de personas viviendo en asentamientos informales que eran migrantes. En el 2019 tenía 30% y en el 2021 tenía un 42%. Esto en el norte de Chile hace que hayan asentamientos informales que en Chile se llaman campamentos, con 80 o 90% de personas viviendo, que son migrantes, lo que trae un problema, tanto para la provisión de vivienda como para la política pública, que no tiene precedentes porque es muy difícil entregarle vivienda a personas que son de otros países, ¿no? Para gobiernos que generalmente viven en contextos de restricción fiscal. Y también por esta razón, porque un pequeño flujo de migrantes para las comunidades es fácil de absorber, es fácil de entender, es fácil de acoger. Sin embargo, cuando uno tiene un flujo muy rápido de miles de refugiados en un periodo corto de tiempo, lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto en un montón de otros contextos, hay muchas reacciones en las comunidades existentes, por tanto, no solo se está estresando en la región, la infraestructura y los servicios, sino que también hay dinámicas que tienen que ver con el tejido social. Ahora, cuando a esta ecuación se le suma la tercera variable de la que quería hablar, que es el clima, y pensamos que hay proyecciones que indican que de estos 350 millones de personas que van a estar migrando al 2050, 200 millones van a estar vinculados de alguna forma a los efectos del cambio climático, bueno, la ecuación es aún más compleja. De hecho, mientras hablamos hoy día, cada segundo hay un nuevo migrante que está siendo forzado a desplazarse debido a razones vinculadas al medio ambiente. Esto me lleva al tema de la tercera gran transformación o transición de la que les quería hablar, que es la transformación climática. Las ciudades han sido por mucho tiempo centros de prosperidad, de bienestar, de riqueza, de innovación. Sin embargo, también, no es nodoso para nadie, son los grandes centros de emisiones. Esos grandes centros de emisiones lo que están haciendo es que el globo se caliente, y la verdad es que hemos tenido grandes esfuerzos por mitigar y reducir la velocidad a la que el globo se calienta, sin embargo, si bien es importante seguir en esos acuerdos, esa velocidad, llegó el momento de quizás mantener ese foco, pero empezar a poner el foco en cómo nos adaptamos a un mundo que como Olafur Eliason nos muestra en esta instalación, que me gusta mucho, ya tiene el global warming dentro de los edificios. Ya tenemos que de alguna forma balancear esta ecuación de Paul Virillo en la que dice, bueno, es una cosa de velocidad, qué tan rápido nos adaptamos, va a tener que ver si esto tiene que ver con progreso o tiene que ver con catástrofe. Y por tanto, la discusión entre mitigación y adaptación hoy día es una discusión que tiene que ver con nuestra capacidad como diseñadores urbanos de modular el cambio. Tres de cada cinco ciudades van a, de alrededor de 500.000 habitantes hoy día están en riesgo de sufrir desastres naturales, y la verdad es que las proyecciones indican que cosas como, y esto son una serie de mapas que voy a pasar muy rápido, el sea level rise, las olas de calor, las lluvias torrenciales, van a solo aumentar la cantidad de las sequías, y va a terminar haciendo, va a terminar llevándonos a este punto, que es lo más importante, que de 727 ciudades canalizamos en Latinoamérica, 592 ciudades van a sufrir profundos cambios bioclimáticos. Cuando hablamos de profundos cambios bioclimáticos, lo que queremos decir es que este mapa de acá, que está mostrando lo que pasaba en el año 1900, que es el momento donde comienzan a urbanizarse las ciudades, tiene una urbanización y una infraestructura que está adaptada a un cierto tipo de clima. Sin embargo, miren cómo va cambiando cuando vamos moviendo los años hacia adelante, y esto no quiere decir otra cosa, sino que la infraestructura y las ciudades van a necesitar grandes esfuerzos de adaptación si queremos seguir viviendo en los lugares en los cuales estamos viviendo. Los tres mayores ejes de cambio van a ser aridificación, sabanitización y tropicalización. De hecho, van a haber 261 ciudades que van a estar desertificadas, 142 ciudades que van a estar tropicalizadas y 259 ciudades que van a estar sabanitizadas en el globo. Y para el 2100, en vez de estar viviendo, sufriendo un desastre natural a la vez, nuestras ciudades van a estar lidiando con al menos seis desastres naturales en el mismo momento. Estas tres cosas, y es un poco la provocación que quería tirar a la mesa antes de comenzar a conversar, son tres temas que de alguna forma nos invitan a nosotros como diseñadores a impulsar lo que a mí me gustaría llamar una agenda climático-migratoria de orden inclusivo, donde creo que el diseño tiene potencial para operar al menos en tres importantes esferas. La técnica, la política y la teórica. Y por lo general nosotros estamos muy cerca de la teórica, un poco menos cerca de la técnica, aunque debiéramos estar más cerca y muy lejos de la política. En términos de la técnica, creo que nosotros los diseñadores debiéramos ser capaces de impulsar la agenda urbana hacia una dirección alineada con estos desafíos emergentes. Lo que heredamos del movimiento moderno, que son una serie de principios que están basados en un mundo que es previsible, que es anticipable, y en el cual la incertidumbre no estaba a la base de nuestras herramientas y de nuestro toolkit, sino que más bien la certidumbre y el control estaba a la base de esas herramientas, pareciera que hoy día está necesitando de otros mecanismos. Política, nosotros diseñadores necesitamos exponer a quienes toman decisiones y estar dentro de los espacios de poder para poder impulsar esta agenda hacia las direcciones correctas. Y teorética, creo que tenemos que, de una vez por todas, dejar de hablarnos entre diseñadores, porque lo que está pasando es muy importante, y empezar a juntar o a cerrar esa brecha que hay entre esas visiones de la academia, esas ideas que podemos pensar constantemente dentro de cuatro paredes y con nuestra jerga indulgente que nos gusta tanto, y empezar a pensar cómo esto se traduce a una práctica más efectiva. Y les quiero contar muy brevemente algo que para mí es bastante inspiracional, es un trabajo que hicimos hace 10 años, pero que creo que, de alguna manera, trae una imaginación alternativa de cómo podría ser. Yo no quiero decir con esto que la ciudad del futuro tenga que ser como esto, pero quiero decir que uno puede imaginar futuros alternativos. Hace 10 años con Raúl Merotra escribimos este libro que es sobre algo que ocurre en este cruce entre el Ganges y el Yamuna. Esto es en India, donde cada 12 años 120 millones de personas van a hacer un baño sagrado. Lo interesante es que era algo que había estado documentado durante muchísimo tiempo en su dimensión de espectáculo, pero había sido muy poco documentado en su dimensión sobre qué significa montar una ciudad para 120 millones de personas, una ciudad que era de naturaleza efímera. De hecho, yo tomé esta foto hace mucho tiempo, donde ahí lo que se ve, este es el cruce del Ganges y el Yamuna, se llama el Sangam, entre medio de ese espacio verde ustedes ven una línea, esa línea es el recuerdo de una grilla de una ciudad que estuvo ahí 12 años antes. Tres semanas después de que tomé esta foto, así se veía el mismo lugar en el cual una ciudad que tiene 138 kilómetros de calle, que tiene teatros, que tiene luz, que tiene hospitales y que recibe flujos de 20 millones de personas que llegan y que se van. La gente va ahí porque bajan los santos de los Himalayas y lo más interesante de todo son algunos principios que ocurren, que permiten que en un contexto como el contexto de India, que sabemos que tiene grandes carencias y restricciones en términos de su capacidad de ejecución, pueda desplegar lo que yo, que me ha tocado vivir en India tres veces, es la ciudad más limpia y que mejor funciona de todas las que he visto. Y algunos principios importantes. Primero, la ciudad se construye completamente con materiales que casi no se transforman, que se ensamblan por un periodo que luego se desensamblan y son completamente reabsorbidos por las ecologías de la construcción. Es decir, es una ciudad que no solamente es el asentamiento más grande del mundo que recibe a la mayor cantidad de personas, sino que es 100% reciclable. Es una ciudad donde todo el ensamblaje no necesita máquinas, está completamente construido por dos, tres o cuatro personas y modulada en partes y pedazos, donde las piezas son incrementales y pueden crecer y hacer pequeñas carpas, pero también la misma pieza mediante sistemas constructivos bastante simples puede llegar a ser un templo gigante, ¿no? Donde hay principios de reutilización en cada uno de los elementos que se construye y algo muy interesante en términos de esta noción de un mundo en flujo tiene la reversibilidad, es decir, piensa en su obsolescencia desde el inicio como un mecanismo de reconfiguración a la base de su diseño. Se acaba la ciudad, pasan 55 días, la gente se va, llega al río, el río lava completamente la ciudad, sin embargo, queda la grilla, la grilla se reconvierte y al reconvertirse se convierte en terrenos y en territorios para plantar, es decir, se autoprograma esta ciudad que es débil, que es ligera, que es más, que es flexible para poder recibir un nuevo uso, ¿no? Bueno, escribimos una serie de libros, una serie de exhibiciones en las que no voy a parar, donde esto fue bastante mostrado alrededor del mundo, pero algo interesante es que descubrimos que este caso no era único en el mundo, habían 600 ciudades similares que por razones de celebraciones masivas, campos de refugiados, de desastres naturales, de alguna manera hacían que 700 millones de personas en el mundo utilizaran por algún periodo, ya sea por mercados, alguna ciudad que era naturaleza transitoria. Lo que quiero decir con esto es que el futuro de Latinoamérica va a ser un futuro marcado por la adaptación climática, por la necesidad de absorber flujos migratorios y por el crecimiento de la informalidad. El toolkit que tenemos nosotros como diseñadores urbanos, si no lo repensamos y no lo imaginamos, va a ser agua, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que pensemos en conjunto una nueva imaginación urbana para la práctica del diseño que yo creo que puede estar basada en principios como la ligereza, la debilidad, la agilidad, la flexibilidad, la reversibilidad y una serie de otros que de alguna manera hablan de un urbanismo un poco más adaptable que consiguiera la transición desde el inicio y que de alguna forma se ponen la pregunta del flujo a la base del diseño urbano. Con eso, muchas gracias y dejo de compartir la pantalla. Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas ideas de la manera además tan convincente que nos las has explicado. Yo creo que ahora es un material que es bueno que esté grabado, que forme parte de los archivos de estas clases del Master Online y que no solo la gente que lo está mirando ahora en directo sino también nuestros alumnos que lo pueden ver en diferido poder analizar con calma la cantidad de inputs y de ideas que ha soltado en estos 20 minutitos. Te lo agradezco mucho. Yo tengo preparado un poco para extender la conversación en este sentido tres temáticas. Vamos a ver si el fútbol nos deja tiempo para explayarnos un poquito sobre esto. La primera es has marcado de una manera muy clara los tres inputs y desarrollado de una manera digamos ejecutiva crecimiento de las ciudades los flujos migratorios y la agenda del cambio climático. Entonces claro lo estás explicando creo intuyo desde una visión ejecutiva pero optimista te noto como digamos no es una lectura catastrofista no es una lectura pesimista estamos cansados de ver ese tipo de lecturas en el cual desde documentales hasta libros digamos se explayan o se exploran o de alguna manera insisten sobre esta condición humana autodestructiva y que de alguna manera puede tener cierta lógica pero en el fondo nos deja siempre al final de un documental de este tipo o de un libro de este tipo en la pregunta bueno y que no y ahora que no cuál es lo próximo cuál es lo siguiente y esto es un poco algo sobre lo que te quería soltar es decir entiendo de que si tuviera que resumir de alguna manera este tipo de plan por decirlo este tipo de propuesta en el cual está muy muy claro a qué nos tenemos que dedicar en muy poco tiempo es como hacer una especie de combinación de opuestos en el fondo lo diría que el título de todo esto es la urgencia de la agenda del largo plazo es contradictorio pero hay una cierta urgencia de las cuestiones del largo plazo cuando alguien habla de cambio climático siempre es una agenda que va al revés va descontando días va descontando para atrás no sabemos exactamente cuándo pero lo vemos claro es decir que las agendas ya no van en dirección lineal hacia el futuro no son progresivas sino que son regresivas no vamos echando cuentas para atrás y por lo tanto esta especie de urgencia de las agendas del largo plazo con los flujos miratorios con el cambio climático estas tres cuestiones que pusiste tan evidentes además con números tan específicos sobre la tropicalización de ciudades la sabanización de ciudades es decir hay ya unos estudios y unos análisis que muestran una evidencia digamos las curvas digamos de colapso son claras los números lo indican y no hay digamos no hay ningún otro modo de ver que adaptarse a ese tipo de cosas y empezar a diseñar empezar a crear entonces desde ese punto de vista nosotros con Arianna Cantís y con otro montón de gente propusimos este nombre del urbanismo próximo en español el urban next evidentemente ha sido un eslogan que aquí en Barcelona lo hemos usado mucho la editorial Actar ha lanzado toda una línea de investigación sobre esto pero el urbanismo próximo en español tiene la suerte de que semánticamente se mezclan dos cosas digamos uno es lo temporal y lo espacial las cosas que el urbanismo que es próximo porque se puede tocar y de alguna manera es real porque lo podemos tocar y a la vez que lo puedo tocar es mío de alguna manera he intervenido en eso que me toca como propuesta urbana y este urbanismo también que es el próximo de lo que viene digamos pero no lo que viene muy lejos lo que viene de una manera inmediata lo siguiente por decirlo entonces te dejo esta reflexión de toda esta presentación que has hecho ligado con esta idea de lo próximo digamos ¿cómo ves esto? ¿cómo interpretas tú este tipo de agendas? el plan que nos has propuesto desde esta visión de la proximidad y si la idea de la proximidad digamos en opuesto a lo que muchos muchos años atrás los que hemos estudiado urbanismo hace ya unas décadas la visión del urbanismo eran como a cortes de largo plazo digamos la visión del futuro las películas de ciencia ficción son muy claras al respecto la ciencia ficción de los 60 imaginaban el futuro en el final de siglo en el año 2001 pero cada vez hemos ido acortando ese tipo de distancias hoy día no sabríamos decir cuál es la fecha del futuro si alguien dice cuál es la fecha del futuro nadie sabría decirlo por lo tanto hemos hecho un presente muy expandido pero sobre todo le hemos dado valor le hemos empoderado a la palabra próximo que no sabemos exactamente cuánto de próximo es la agenda del cambio climático está muy lejos sin embargo es urgente actuar sobre ella es urgente intervenir sobre eso entonces te suelto esa reflexión sobre la idea que es una idea que sobrevuela digamos todas las cosas que hacemos en esta maestría gracias Willy por la pregunta creo que hay varias maneras de responder esa pregunta pero hay una que es bastante particular y es decir yo creo que para los diseñadores urbanos del paisaje arquitecto etc el futuro ya llegó hace un rato y no sé si nos estamos dando cuenta que eso pasó y no sé si nos estamos dando cuenta que eso pasó porque seguimos trabajando y operando en los mismos planos y con las mismas herramientas con las que veníamos trabajando y operando cuando el futuro todavía era algo que estaba adelante yo usé tres temas cambio climático ya está pasando o sea ya pasó y el gran desafío hoy día solo por tomar uno de ellos es que los acuerdos para poder lidiar con el cambio climático los hacen los ministros de Hacienda con los ministros de Medio Ambiente y después llegan los alcaldes y no saben cómo cumplir con esos compromisos y entonces esa integración vertical no ocurre y no saben y la razón por la cual no saben es porque no hay diseñadores que estén entregando herramientas y proyectos y nuevas formas de construir un futuro resiliente adaptado a los efectos del cambio climático que permita esa integración vertical cuando pensamos en la dicotomía formal e informal si lo queremos llamar así el crecimiento que tiene o sea el primer tema el gran crecimiento urbano de la misma manera seguimos operando dentro de las lógicas formales y yo te pregunto cuántos de los arquitectos y de los diseñadores urbanos hoy día están pensando arquitectura y diseño urbano para el mercado más grande que tenemos que es el mercado de la informalidad no es el mercado de la formalidad y un montón de trabajo si uno quiere ir a trabajar ahí y un montón de trabajo pagado si uno quiere trabajar dentro de esas lógicas entonces te preguntas por qué y cuando cuando pensamos en temas de migración de vuelta es exactamente lo mismo las conveniencias del diseño cuando creíamos que la migración podía ocurrir eventualmente en un futuro porque el mundo era más flexible porque era más fácil bueno ya está pasando o sea en 20 años más va a haber 100 millones de personas más llegando a las ciudades y bueno hay un montón de infraestructura que hoy día no está creada que la debiéramos estar absorbiendo entonces lo que quiero decir con eso y voy a decir algo horrible pero que es verdad es que cuando cuando la imaginación de la arquitectura estaba alineada con la situación global que fue en la década durante el movimiento moderno si lo queremos decir así el arquitecto ocupaba un rol en la sociedad extremadamente importante arquitecto diseñador urbano hoy día el arquitecto diseñador urbano diseñador del paisaje el diseñador por llamarlo de alguna forma ocupa cada vez más un rol marginal y tangencial somos un commodity nos llaman al final cuando todas las soluciones están tomadas y la pregunta es de quién es de quién es esa responsabilidad de que no estemos usando que no estemos sentados en las mesas en las cuales se toman las decisiones cuando el valor real de una de las transformaciones de la realidad no ocurren cuando se pone un ladrillo arriba de otro sino que ocurre al principio de la curva cuando 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 pensamos qué tipo de ladrillo o qué tipo de madera o qué tipo de planificación y de exposición tenemos que hacer la culpa de eso y por eso vuelvo a la pregunta de el futuro el futuro próximo chicos el futuro ya llegó y es responsabilidad de los arquitectos como aceptar que ese futuro llegó reclamar esos espacios de poder adaptar nuestras prácticas a esto que yo le trato de llamar los desafíos emergentes que lo trato de hacer de la forma más cristalizada posible que son tres pero pueden ser diez pero al menos son tres que son muy claros y muy claves y que requieren de una agencia del diseño mucho más potente y mucho más mucho más fuerte me parece que tal cual hay esta idea y me encanta que lo trabajen así con la idea de como el urbanismo próximo me parece que es próximo de la proximidad de lo que viene me parece que es próximo de que está muy cerca nuestro y me gustaría tomarlo más en la excepción de que es próximo porque lo tenemos al lado y es momento de que lo tomemos lo toquemos y de alguna forma lo reclamemos como propio sí totalmente de acuerdo en esa en esa lectura que haces de la de la profesión creo que es una lectura lo estás expresando radicalmente pero es muy acertada comparto bastante de esa lectura y en el IAC en particular compartimos bastante esa visión e intentamos de alguna manera darle la vuelta porque yo creo que exactamente es lo que lo que nos está planteando estos enormes desafíos es la la necesidad que vamos a tener de diseñadores de ese futuro digamos y como vos decís ese futuro ya está aquí ya llegó ahora estoy mientras estabas hablando estaba pensando que la la primera conferencia de la tierra fue en el año 72 en río de janeiro muchos de esos ministros de economía y ministros de en ese momento no había ministros de de sostenibilidad pero ahora sí que los hay es decir llevamos décadas digamos y evidentemente los tenemos encima tenemos desafíos encima muy 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 específicos y muy concretos y por lo tanto diseñar va a ser una va a ser una necesidad va a ser una necesidad vamos a tener que adaptarnos y esos enormes cambios paradigmáticos van a necesitar enormes también voluntades de diseño cargas digamos de diseño que de alguna manera reflejen esta nueva esta nueva situación con esos desafíos que tenemos dijiste y mencionaste la palabra resiliencia creo que en Barcelona tuvimos la oportunidad de discutir sobre el tema resiliencia es un concepto que en el laboratorio de ciencias urbanas llevamos 5 o 6 años trabajando e investigando digamos en la línea de cierto abuso del concepto o de cierto mal uso porque resiliencia al final no es un objetivo no es una curva es una tendencia que también tiene sus digamos no es per se no existe per se y de alguna manera en las investigaciones que hacíamos nos dábamos cuenta que en ciertas categorías ciertos análisis se estaban intuyendo por ciertas curvas de colapso en muchas categorías de los que llamamos las típicos indicadores urbanos ciertos escenarios de colapso digamos que hoy digamos nadie duda hace unos años podíamos dudar hoy nadie duda de que esos escenarios de colapso están ahí creo que varios de ellos los representaste muy claramente con números de una manera evidente en tu presentación y alguna de las dudas que tenemos sobre ese concepto es si en algún momento no deja de ser una tabla de salvación teórica una especie de bálsamo en el cual teóricamente estoy cubierto y la duda nuestra es si realmente esos cambios paradigmáticos esos paradigm shifts que están sucediendo y que van a suceder no van a dejar digamos margen para que digamos para que ciertas resiliencias que en muchos casos ya se convierten en resistencias al cambio a la voluntad de modificación a la adaptabilidad a muchos de los de los conceptos que pusiste si ese concepto de resiliencia no deja de ser una especie de escudo protector teórico o escudo protector político muchas veces ante escenarios donde no vamos a tener más remedio que adaptarnos cambiar modificar y tal vez tomar decisiones de una manera muy fuerte muy energéticas si si quieres construyendo un poco sobre eso a mi la palabra sostenibilidad que de alguna forma es hermana a la palabra resiliencia en contextos de adaptación climática me produce problemas porque sostenibilidad implica sostener permanecer es continuar es como viene o tiene en su ADN como concepto y como imaginación la idea que las cosas debiesen tenemos que hacer el esfuerzo todo el esfuerzo posible por permitir que la realidad siga existiendo tal cual la conocemos me parece sin embargo que la palabra resiliencia entendida entendida en una excepción un poco más productiva debía ser una palabra que lo que hace es cuestionar esa idea de la sostenibilidad como la perpetuación de las condiciones actuales de hecho en un futuro de adaptación lo que debiésemos hacer es estar abiertos radicalmente al cambio a que hayan otras formas de ocupar la ciudad otras formas de vivir otra forma de configurar las cosas otra forma de consumir de producir incluso dentro de la profesión cuando nos imaginamos que muchas veces los arquitectos todavía cuando entran a estudiar o los diseñadores cuando entran a estudiar diseño a la escala que sea se imaginan que van a pasar su vida diseñando planos y al frente de un autocad y después ir a ver la obra la verdad es que yo soy un diseñador y mi trabajo del día a día es sentarme con ministros a ver en qué nos gastamos la plata millones de dólares o sea yo soy diseñador todavía y mi trabajo es otro y me siento diseñador me parece que también hay que redefinir de alguna forma la profesión para ser capaces de que esa resiliencia en la que estamos hablando ocurra desde una imaginación del diseño y creo que esa imaginación del diseño tiene que ver con desafiar los principios básicos que están a la base de la sostenibilidad y tiene que ver con una excepción correcta de la resiliencia que no es una resiliencia resistente es una resiliencia maleable débil ligera adaptable flexible irreversible que está llena de ese tipo de atributos contra contra ese futuro que ya está aquí sin duda cuando mostraste el ejemplo de India que es es un ejemplo fantástico eso es para aprender claro la pregunta que nos hacemos todos es bueno tenemos tenemos el 70 o el 80% de las ciudades en la costa digamos casi la mayoría de las grandes ciudades del mundo un porcentaje muy alto cerca del 70% están tocando al mar es decir están en situación costera por lo tanto tienen un nivel de amenaza climática evidente en los próximos en las próximas décadas alguien podría imaginarse digamos estamos imaginando mundos en el que esta ciudad es parte de estas ciudades la vida se puede transportar al interior de una manera alternativa de de armar desarmar tal como lo estamos viendo en ejemplos nos estamos imaginando esto me gustaría que alguien que está siendo un diseñador a la vez que adjudica digamos decisiones políticas esté pensando en ese sentido porque a veces cuando trasladamos estas inquietudes a los estudiantes muchas veces las sensaciones estos tipos están pensando en una utopía esto me va a tocar a mí digamos es parte de mi agenda y probablemente sí probablemente es parte de la agenda y claro va completamente en contra de la enorme esfuerzo que hacen las ciudades tal como están para seguir siendo ciudades potentes y ciudades competitivas etcétera etcétera ¿cómo ves eso? yo creo que aparte está la base de la impaciencia del capitalismo porque la ciudad fija y permanente como la conocemos no es otra cosa que la acumulación material del capital y eso se demuestra en que tanto la arquitectura la industria de la construcción la única solución que han tenido para la obsolescencia de los edificios es la demolición y la reconstrucción en ningún pliego de licitación hoy día encontramos un código o un mecanismo para poder desensamblar algo reutilizarlo y moverlo cuando llegue ese momento de obsolescencia y eso está a la base de un modelo económico que utiliza la arquitectura para poder localizar el capital me parece que un futuro aquí entramos como una dimensión un poco más compleja incluso de la discusión pero un futuro que va a requerir de la adaptación en esos tres temas que hablamos social migratoria y climática tiene que pensar también un modelo económico de otra naturaleza y eso inevitablemente va a cambiar la forma en la cual pensamos la arquitectura y el diseño yo creo que sí es un problema político económico que está a la base que tiene que permear el repertorio de soluciones que nosotros diseñadores pensamos sin duda comparto te hago la última reflexión antes de pasar la palabra veo aquí algunos profesores del máster Carlos Cefis veo a Maite Bravo Adriana Seijas que está también por aquí después les voy a pasar la palabra tengo una última reflexión de mi lado que está basada en la mayoría de las personas que estamos detrás de esta maestría somos latinoamericanos hemos nacido en diferentes países y siempre somos de alguna manera un producto de gente que ha tenido que emigrar ha tenido que ir a otro lugar algunos hemos digamos en mi caso llevo casi 40 años viviendo en Barcelona me he formado en Argentina me he continuado formando aquí he podido tener la experiencia de fundar un instituto como el IAC he tenido una trayectoria digamos pero no he dejado de pensar de que en muchos casos claro la latinoamérica que siempre está dando vueltas es una latinoamérica receptora te hago una pregunta sobre ese sobre ese tema y durante creo que en muchos casos de alguna manera muy muy a veces muy muy llamativa en otros quizás más civilina o menos evidente hemos sido emisores de cosas hemos sido y continuamos siendo emisores de ideas emisores latinoamérica como emisora de compromisos de ideas de experiencias y que en otros lugares del mundo también puedan aprender de nosotros ves ves en este momento en particular dado el talento que empezamos a encontrar ahora estamos hablando antes de esta de esta charla del talento femenino que existe por ejemplo en temas de urbanismo y de ciudad ves ese talento latinoamericano como un verdadero boom digamos de convertir a latinoamérica en emisor digamos de ideas para que el resto del mundo sobre todo el hemisferio norte que sigue siendo muy poderoso en términos de instituciones y de y de dinero que con la que mueven investigaciones en todo en todo sentido ves a latinoamérica o los latinoamericanos como emisores de un de ese nuevo de esas nuevas referencias que estás comentando si tengo que ser honesto con la respuesta yo creo que el las soluciones a los grandes a los grandes desafíos urbanos del futuro van a dejar de venir de lo que hemos entendido como como el mundo desarrollado mal entendido como el mundo desarrollado y van a venir desde las geografías donde residimos el mundo de la mayoría a nosotros nos toca residir latinoamérica pero la verdad es que nosotros convivimos día a día con con mayores niveles de desigualdad con mayores niveles de pobreza con lo que ustedes los argentinos dicen las cosas que están amarradas con alambre esa inteligencia como local y y básica donde no necesitas muchísimas herramientas para solucionar un problema pero llegas a las soluciones a través del ingenio de lo local me parece que hay una cierta localidad que no va a ocurrir solo en latinoamérica me parece que también África va a tener un va a proveer una serie de soluciones y de ideas y inspiraciones y me parece que de la misma forma Asia también creo que creo que va a coincidir ese mapita del crecimiento urbano o de la cantidad de personas que se absorben por segundo con la cantidad de ideas que surgen desde ese mundo de la mayoría desde ese mundo en crecimiento efervescente que necesita encontrar su espacio de maneras ingeniosas y habilidosas y no desde soluciones prehechas o controladas como tiende a ocurrir en contextos un poquito más bien asentados pero comparto tu visión no sé si es particular a latinoamérica pero lo comparto correcto me gustaría ahora abrir un poco abrir el turno de palabra Carlos estás levantando la mano Carlos Efis es profesor de MOEC argentino brasileño una mezcla extraña ya preparado estoy preparado para el partido brasileño no puedo no me entregues bueno voy corto y rápido para que podamos participar todos Felipe me ha encantado me ha encantado te confieso que casi que no vengo a la sesión porque repito lo que dice Willy estamos poco hartos ya del catatrocismo de vender la crisis de vender que esto no es posible y cada vez que entramos en este tipo de debate que vende mucho pero poco aporta porque no bajamos al territorio y he venido justamente porque no has utilizado la palabra crisis en el título de todo esto y veo que tu presentación va a una máxima que también defiendo que si estudiamos un poco la historia de la humanidad vemos que el ser humano somos muy malos en prevenir las cosas pero somos muy buenos en adaptarnos a ello y acabo de justo terminar de leer un libro de George Lomborg que es el de Falsa Alarma de hecho estuvo se los recomiendo a todos estuvo en el podcast del Lex Fritzman y de George Rogan este mes es fantástico son cuatro horas donde justamente justamente coloca con una serie de estadísticas las consecuencias del cambio climático y detalla muy bien que el 95% de ellas ocurren en el territorio o sea no está ocurriendo ni en el océano ni en el aire y ahí cuestiona mucho por qué del 375 mil millones de dólares que Estados Unidos ha invertido en la gente del cambio climático se ha dado en el cambio de la matriz energética en el combate a la emisión de CO2 cosa que nos damos cuenta que es muy difícil de medir y muy dudoso en relación a resultados y el por qué no estamos bajando al campo del territorio y creo que toda tu presentación probablemente ha sido lo mejor que he visto en mucho tiempo porque realmente estamos bajando no has comentado la palabra crisis no has comentado CO2 y estás bajando justamente a donde están las consecuencias que es el territorio y creo que vamos un poco también al debate cuando hablas de la parte política y tal vez sea lo que más me interesa la parte política y económica y creo que lamentablemente hace unos 15, 20 años hemos perdido un poco ese gran debate que hubo entre la economía ambiental y la economía ecológica entendiendo que la primera era dar valor de mercado a lo que es la preservación y no apenas un cambio moral y técnico pero apenas dar valor económico a las cosas para que realmente sean preservadas mi pregunta es corta y grosera ya que no lo has citado ¿por qué ves que eso ocurre? ¿por qué estamos con el 90% de los recursos dedicados al cambio y la disminución de CO2 por ejemplo y no estamos dedicando todo ese debate a lo que tú estás vendiendo? creo que va por un lado político pero no sé si es una pregunta o es una constensación y creo que estás por el camino muy correcto deberíamos estar discutiendo esto adaptarnos un poco a lo que va a ocurrir no estoy diciendo que no sea importante evidentemente pero esto que tú colocas es mucho más mensurable los tres puntos que has colocado al inicio son extremamente mensurables sabemos si colocamos un millón de dólares sacamos gente del lado de un río y podemos prevenir si sacamos emisiones no tenemos idea de lo que estamos haciendo pero bueno ahí va un poco el tema felicitaciones la verdad que me ha encantado mucho muchísimas gracias por venir muchas gracias a ti por todos los comentarios te voy a ser súper honesto en la respuesta cambio climático tiene dos agendas mitigación y adaptación la agenda de mitigación es una agenda que en las grandes esferas es bastante más simple de acordar básicamente hay una idea de transición justa donde cada país se compromete a reducir sus emisiones a la tasa que puede y sabemos que un país que está más desarrollado se le puede hacer mayores exigencias que un país que está en vías de desarrollo eso es como un consenso y algo que ocurre después del acuerdo de París en las COPS constantemente sin embargo cuando hablamos de adaptación es todo mucho más complejo porque ahí hay un juego político y económico mucho más grande porque hacer una obra de adaptación inevitablemente es más caro y corta menos cintas que entregar casas entregar casas yo si soy ministro de vivienda voy a querer entregar más casas y no necesariamente voy a querer entregar más casas hoy y me va a importar un poco menos que esas casas en 30 años estén sometidas a grandes flujos de temperatura entonces la agenda la agenda de adaptación para mí y por eso creo que es un problema de diseño en el que los diseñadores tenemos un agency de visibilizar y de entregar soluciones de visibilizar cuáles van a ser los problemas que ahí tenemos una capacidad que el resto de las disciplinas no tienen que es de mostrar y representar y segundo de entregar soluciones que necesariamente son más caras pero que van en la dirección correcta es mucho más difícil cuando uno tiene que alocar presupuesto público incidir en cambiar la forma en la cual se hacen las cosas cuando siempre pensamos que alguien que está tomando decisiones de presupuestos públicos le habla a sus constituencies a quienes los votan y si quienes los votan no entienden que la agenda de adaptación es tan importante en cambio si entienden que es muy importante no votar el plástico no reducir emisiones porque simplemente no ven y no sufren todos los días el aumento de las olas de calor cosas que van a ocurrir como en un futuro lejano me parece que por ahí pasa que la agenda de adaptación ha sido muchísimo más lenta que la agenda de mitigación y lo otro que ocurre es que para avanzar seriamente en una agenda de adaptación hay que ser honestos y francos de una vez por todas de que el cambio climático ya llegó o sea de que todos los años nos estamos muriendo de calor de que todos los años llueve menos pero llueve de forma más intensa y son cosas que la gente no quiere escuchar y para nadie es rentable para nadie que está en una posición política es rentable hacer eso y me parece que ahí si hay algo de advocacy o activismo que tenemos que hacer nosotros los diseñadores para poder visibilizar esas problemáticas me gustaría una cosa y una intervención pequeña por favor bueno por supuesto me sumo las felicitaciones a Felipe Vera porque estaba pensando qué es lo que nos resulta tan atractivo de tu discurso y realmente la brillante está en la capacidad de síntesis es espectacular o sea tantas ideas que todos tenemos pero que tú las cuentas de una manera tan clara tan sencilla y tan fácil creo que de absorber pero me parece que hay una cosa importante que podemos aportar desde este contexto que es el contexto académico y cómo desde una enseñanza no reglada podemos ayudar a formar a los nuevos jóvenes porque yo no sé cómo es en Estados Unidos o en Chile pero en Europa te digo que lo que yo conozco de la enseñanza del urbanismo es muy 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 antiguo y no se tratan estos temas con la digamos con la vigencia o con la o con la intensidad con la que tendría que hacerse o sea que yo creo que hay un granito de arena muy importante que desde la academia desde este curso o sea que con estos estudiantes maravillosos que tenemos y toda la gente que nos escuche podemos lanzar yo creo que ahí está la verdadera guerrilla totalmente absolutamente de acuerdo Gabriela ¿tenía la mano levantada? si ya podemos participar bueno buenas tardes a todas y todos Felipe bueno decirte que me encantó tu exposición porque en mi caso yo no soy arquitecta ni urbanista yo soy politóloga y yo me dedico a la política pero me interesa el tema de ciudades entonces la verdad me pareció muy interesante porque vas más allá de la arquitectura y del diseño sino vas al fondo me parece que es el tema político y económico que considero es más bien una reflexión que para cambiar la situación me parece que hay que ir al fondo y es cambiar un modelo económico y político llamado neoliberalismo capitalismo que ha orillado a la autodestrucción humana y planetaria y en ese sentido creo que sí se tiene que hacer un viraje para cambiar prácticas y modelos también comentar que por ejemplo yo fui diputada y he estado en contacto con políticas y políticos sobre todo en temas de ciudad y es bien interesante porque no se aborda el cambio climático de la manera que tú lo estás comentando ahora y de la manera más bien que se tiene presente que es una cuestión profundamente grave en la que nos encontramos y no se aborda o sea yo no sé si también tiene que haber ahí un tema de trabajarlo desde los gobiernos locales municipales y no solamente verlo en regiones o en países ¿no? o sea yo creo que hace falta mucho el trabajo en estos como niveles más bajos de gobiernos para incluir la agenda de cambio climático y emprender acciones en ese sentido porque yo lo que noto aquí en México yo soy de la ciudad de México si bien se está emprendiendo acciones a nivel ciudad y a nivel país son en el caso de los gobiernos locales muy mínimas y no se tiene contemplado la aportación que pueden hacer las municipalidades en torno a poder contribuir a mitigar el cambio climático entonces yo creo que ahí hace falta y sobre todo en el tema que tú dices de arquitectos diseños hemos estado en mesas donde pues no están los arquitectos no están los diseñadores no están presentes y yo que también me dedico al tema cultural por ejemplo a varias y varios activistas culturales haciendo una analogía yo les decía es que tienen que ustedes estar exigiendo que tienen que estar en las mesas de discusión o sea no esperen a que las y los políticos por su buena voluntad les digan oye activistas únanse a la mesa y platiquemos sobre desarrollar políticas públicas pues no entonces sí creo que hace falta una mayor pues alzar la voz una mayor pues eso activación de que tanto arquitectos como diseñadores puedan estar presentes urbanistas puedan estar presentes pues en las mesas de toma de decisiones entonces pues la verdad a mí me pareció muy brillante y también me dio muchos escalofríos porque no tenía tan claro en dónde estamos ¿no? en qué momento estamos y creo que es de manera urgente que tenemos que actuar en todas las trincheras donde nos encontremos entonces felicidades muchas gracias Gabriela muy de acuerdo con todos tus comentarios Mariana tiene la mano levantada buenas tardes la verdad muy interesante todo lo expuesto en la síntesis también va un poco también sobre lo que hablaba Gabriela de la parte como cuál es nuestro lo que hablabas un poco tú de cuál es nuestro rol como diseñadores además de similizar a la parte política ¿no? como qué cosas que parecen tan evidentes igual así no lo toma el ámbito político ¿no? como para accionar y si nuestro rol también tiene que ser de alguna forma lograr también empoderar al ciudadano como exigir desde abajo ¿no? o sea no tanto bueno si desde las altas esferas del poder político no reaccionan cómo el ciudadano puede reclamar eso que de repente que tú decías si es la falta de vivienda es bastante claro de ver pero de repente ciertas exigencias de cómo afectan el cambio climático no son tan claras y el poder de alguna forma es empoderar a la ciudadanía ¿no? Sí yo estoy de acuerdo creo que gran parte del trabajo tiene que ver con encontrar soluciones que son más bottom up que top down pero también hay algo de que los diseñadores salgamos de nuestros espacios de confort y dejemos de pensar que nuestro trabajo ocurre frente a un computador en una mesa diseñando un rhino como que eso no es así el diseñador también puede ocupar una posición en un municipio puede ser un alcalde puede ser un desarrollador puede tener una energía y puede no desnaturalizar su 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 repertorio de diseñador y eso es súper importante porque si si la profesión no se redefine y no entendemos que los dominios de operación hoy día son mucho más fluidos que los que habían va a quedar obsoleta va a quedar radicalmente obsoleta y va a seguir ocurriendo esto que vamos a estar cada vez más atrás y entonces preguntas como el cambio climático la migración y todo este desafío las van a terminar tomando los economistas u otros solo por darte un ejemplo de los 58 millones de refugiados que hay en el mundo cada uno de esos campos de refugiados los diseña alguien que viene de las disciplinas de la salud pública no un diseñador urbano de la salud pública y tú te preguntas pero por qué por qué si los llamados a hacer esos diseños debieran ser los diseñadores urbanos y la razón es porque ellos han ocupado esos espacios de poder y nosotros lo hemos dejado de lado porque pareciera ser que no que no tenemos agency en esas localidades así que tiene que ver también ahí hay como no es un mea culpa sino que debiésemos ser más ambiciosos y debiésemos ser más tener más hambre por conquistar otros dominios de intervención donde podamos ejercer las competencias y los conocimientos que tenemos veo más manos levantadas Mauro gracias Felipe por tu charla fue muy este ilustrativa tengo me quedan como dos cosas acá marcadas de todo lo que has hablado no este particularmente con el tema de la migración este me llamó mucho la atención porque claro yo soy de Venezuela entonces conozco un poco cómo ha cambiado la dinámica social y política y económica este producto de todas estas inmigraciones entonces digamos que hay como una noción de que claro Venezuela hablando particularmente en este caso fue un país que en principio recibió muchos inmigrantes de muchos países ahora estamos pasando por esta etapa en la que toda la gente se está yendo y hay personas que incluso imaginan bueno va a haber otro futuro en el que la gente va a volver a Venezuela y otras personas que piensan que no que es lo contrario que hay personas que no van a volver a Venezuela sino que se van a quedar donde están haciendo sus vidas ahora yo pienso en base a lo que has hablado que quizás no es ni uno ni el otro sino que quizás sea probablemente un punto intermedio y aquí ya entro quizás también un poco como en un caso medio hipotético y me gustaría conocer tu opinión ¿qué pasa si pensamos que las personas que los ciudadanos no no son algo que que está fijo sino que bueno perdón digamos que hay personas que están fijas ciudadanos fijos en sus ciudades y estos que son agentes migratorios pero que los pudiéramos interpretar de nuevo como nómadas o como era ese origen de la civilización nomádica y que hubiera como una especie de balance entre ambos personas que están moviéndose entre las ciudades generando estos flujos de economía de cambios y personas que ya pues definitivamente quedan fijas en sus ciudades y que prefieren su economía local entonces claro esto ya tiene una serie de implicaciones por supuesto de carácter político y económico que quizás este trascienden o que muchas personas por sus intereses digan no no esto no es nada posible pero es que ya está sucediendo un poco y tú mismo lo has mencionado con este con estos efectos económicos de la remesa Venezuela digamos ha tenido una especie de cambio producto de estas remesas que vienen de afuera porque realmente el país no está sustentándose todavía con producción local entonces ya yo me estoy imaginando quizás esto como un escenario hipotético que fuera mucho más global mucho más libre que los bordes no fueran algo de papel sino que fuera algo más este transitorio algo más fluido así como estás diciendo Mauro qué lindo que seas de Venezuela o sea un país que recibía alrededor de 800 en el 2013 2015 800 mil migrantes de Colombia debido a la violencia y en el lapso de tres años un país de 21 millones de personas perdió 7 millones de personas o sea es el mejor ejemplo de la reversibilidad de la migración cuando tú lo pones hipotético y dices imaginémonos que en el mundo hay personas que están fija personas que están migrando que son nómades yo lo que quiero decir cuando digo que tenemos un continente en flujo quiero decir que eso no es hipotético eso es lo que está pasando cuando decimos que somos 250 millones de migrantes en el mundo y que al 2050 vamos a ser 350 millones de migrantes en el mundo por tanto 100 millones de migrantes más y que los efectos del cambio climático y otras condiciones que son cambios en la naturaleza del trabajo probablemente o sea montones de otros fenómenos globales van a hacer que la movilidad empiece empieza a dejar de ser la excepción y se vuelva se vuelve nuevo normal y yo creo que no es tan loco revisitar ejemplos como el de Mongolia donde todavía hay poblaciones o gran parte de la población que son nómades y que viven de otra manera no quiero decir que el 100% del mundo va a vivir de esa forma lo que quiero decir es que de haber tenido una serie de ciudades que estaban prácticamente el urbanismo está construido por la imaginación de ciudades que tendían a la estabilidad y a la permanencia hoy día las condiciones actuales la velocidad de la urbanización y la cantidad de los flujos migratorios desafían la permanencia como la condición básica de las ciudades y en eso una condición de movimiento humano y de flujo me parece que no es hipotética es lo que está ocurriendo y ahí hay un gran desafío a múltiples niveles cómo proveemos infraestructura cómo proveemos servicios cómo generamos marcos normativos y entendemos también los bordes de una forma distinta cómo se generan instancias de coordinación supranacional volviendo un poco a las preguntas que hacían antes cómo establecemos capacidades en lo subnacional o sea hay una serie de niveles de gobierno y de dimensiones de operación que necesitan empezar a coordinarse a una realidad en la que la movilidad y en la que la transición del contexto empieza a ser una constante y no una excepción así que me parece súper interesante solo que no lo pondría en términos hipotéticos me parece que es lo que está ocurriendo seguimos con Kevin hola sí cómo estás este hola Laura me pareció súper interesante la 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 presentación porque habla de de la problemática desde otro desde otro enfoque ¿no? y bueno mi pregunta básicamente iba también un poco como la de Maduro y la ha respondido un poco ahorita en la última fracción este porque bueno yo también soy de Venezuela y y está claro que que han salido más de 7 millones de personas en los últimos años lo que yo lo que yo quería plantear era o sea preguntar era más que todo qué tipo de políticas se podrían implementar por ejemplo en Latinoamérica sabemos que somos diseñadores y que los diseñadores también deberían participar en la política entonces qué tipo de política se podría implementar en Latinoamérica que pudiera funcionar con este tema migratorio ¿no? que es uno de los principales factores que hace y que afecta el ecosistema planetario y más que todo en nuestro en nuestra en nuestra zona sur y norte de América ¿no? más que todo eso quería preguntar es una pregunta súper amplia y te la voy a contestar de dos formas distintas la primera creo que hay un dato que es súper importante y es que un migrante que se queda en su país o sea una persona un migrante potencial si se queda en su país genera un 30% menos del producto interno bruto que generaría siendo migrante en el país al cual va o sea lo que quiero decir es que a diferencia de lo que creemos que es que los migrantes son un costo cuando uno cuando uno toma la cantidad de migrantes que llega a un país y le descuenta el costo social que absorbe el país a recibir al migrante es decir darle salud o educación o lo que sea y lo cruza con la cantidad de riqueza que ese migrante le aporta al país gracias a su trabajo y a la formación que otro país de alguna forma se comió antes o provisionó antes ahí hay un mensaje importante que es decir que la migración puede ser un gran motor regional de desarrollo económico esa es la primera cosa y la segunda cosa en relación a qué políticas y eso tiene que ver más con una política de comunicación y de cambiar la narrativa porque se tiende a pensar de que el migrante es un costo y creo que hay que cambiar la narrativa que el migrante puede ser una gran oportunidad cuando las ciudades destino están bien preparadas para absorber a esos migrantes y entonces y ahí viene mi segunda respuesta y es que yo creo que la migración tiene etapas tiene al menos siete etapas tiene un origen tiene una preparación tiene un origen tiene un desplazamiento tiene una llegada tiene una integración tiene un tránsito y hay veces que tiene un retorno cada una de esas etapas inevitablemente necesita diversos aceleradores de integración y de infraestructura y me parece que hay políticas tan simples como por ejemplo hoy día vemos médicos que están manejando un Uber o vemos gente que está altamente formada de las cuales los países y las ciudades destino no pueden aprovechar esas capacidades simplemente porque no les reconocen o no los documentan estrategias tan simples como a cada una de las etapas de la migración proveerles de la infraestructura y de los mecanismos adecuados para poder asegurar que ese migrante en vez de ser un costo se convierte en un asset para el lugar al cual va yo creo que es una mirada bastante estratégica que se monta sobre ese reconocimiento de que los flujos de personas son una gran oportunidad para la región entonces si bien la pregunta es amplia yo creo que uno puede establecer una estrategia regional que se basa en un entendimiento más profundo y adecuado de lo que es la migración Feteric Hola Felipe ¿qué tal? Federico de Uruguay en alguna cosa muy cortita ya te he escuchado otras veces siempre espectacular pero esto que planteas es fundamentalmente ejemplificado digamos a través del ejemplo de India me parece que hace algo toca un tema que para mí me interesa particularmente y es que cuestiona pone sobre la mesa que creo que la mayoría de nosotros nos hemos formado en torno a pensar que existe lo permanente y lo temporal o lo permanente y peor todavía lo efímero y en realidad me parece que lo que deja claro y entiendo que es por ahí donde lo llevas es que deberían existir gradientes de temporalidad en el fondo no se trata de un extremo y el otro y en ese sentido entendiendo que en esos gradientes se sitúan seguramente varias de las respuestas que vos tratás de ensayar acá a través de esta caja de herramientas de ciudades ligeras débiles ágiles flexibles reversibles te pregunto digamos o me pregunto cómo pensás que puede ser la interacción entre estas nuevas maneras de construir ciudades con ciertos gradientes de temporalidad y la ciudad permanente y consolidada a la que estamos la mayoría acostumbrados digamos cuáles serían como esas relaciones esos diálogos o de qué manera justamente se empiece a infiltrar digamos estas nuevas ciudades con las existentes me encanta me encanta tu pregunta y te la contesto utilizando un poquito la forma en que lo preguntaste la arquitectura el diseño urbano y el diseño en general han estado obsesionados históricamente con el espacio pero han sido bastante ineptos en incorporar el tiempo hoy día en un contexto de transición necesitamos incorporar el tiempo a la discusión cualquier cosa en la que estamos este edificio donde estoy yo que tiene no sé estoy en un piso 17 si lo miro en un lapso temporal mayor de varias décadas es es efímero es temporal va a desaparecer todo lo que vemos y todo lo que lo que nos rodea de alguna manera u otra dependiendo cuál es el lente de temporalidad en el cual yo lo analizo está abierto y sujeto a transición y a transformación cuando nosotros como diseñadores reconocemos eso podemos empezar a mirar a través de ese lente distintas escalas de nuestros dominios de operación y te voy a poner algunos ejemplos qué pelotudez más grande cuando como arquitecto seleccionamos un material que tiene un ciclo de vida como no sé de 20 años y lo ponemos al lado un material que tiene un ciclo de vida de 200 años inevitablemente esos dos materiales van a colisionar en algún momento la vida útil de ese material de 200 años va a a a a a a traer a estar obsoleto por culpa del material que está al lado entonces simplemente repensar el ciclo de vida de los materiales en la arquitectura es una de las maneras luego cuando pensamos en en la obsolescencia programática en la ciudad y la vida en la infraestructura lo vimos en la pandemia en la pandemia los centros urbanos quedaron vacíos y hoy día con el teletrabajo ya nadie sabe qué hacer con los centros urbanos pero resulta que las normativas urbanas son tan fijas y son más fijas a veces que los edificios que no nos permiten cambiar los usos de suelos de los lugares en los cuales habitamos entonces ahí como hay un problema ya a escala como más bien urbana y así si empezamos a analizar como a distintas escalas a través del lente no del espacio sino que del lente del tiempo yo creo que podemos empezar a reimaginar una arquitectura y un diseño urbano que por una parte es mucho más híbrido por otra parte es mucho más más fácilmente transformable y por otra parte es mucho más sincrónico en términos de el manejo de las temporalidades es casi como si tuviésemos que aprender a ser más coreográficos al momento de diseñar en el tiempo que simplemente como se pretendía hacer en el movimiento moderno entregar la mejor solución fija y estable y estática no sé si con eso respondo un poco a la pregunta pero sí buenísimo tenemos un par de preguntas en el chat muy sencillo Gabriel la pregunta si podrías repetir el porcentaje que vale la aportación de un migrante al país destino los análisis dicen que un migrante dependiendo de dónde bajo ciertos cavias se analiza es un 30% genera un 30% al migrar genera un 30% más de lo que hubiese generado si hubiese quedado en su país de origen la verdad la verdad es que eso es un análisis que se ha hecho con migrantes en los cuales la contribución al producto interno gruto es del 6% y en el país destino es del 9% más o menos eso hay que descontarle las tasas y los gastos sociales en los que incide el país al cual va no es una ecuación tan simple es como dicho en números bastante grandes pero si lo pueden encontrar desagregado en uno de los libros que pueden descargar de la serie Migrando que están disponibles en la web y Manuel nos ha enviado una pregunta porque tiene problemas de conexión ¿qué tipo de acciones se pueden implementar desde la academia principalmente para tratar estos temas de migración y demográficos ¿se tendrían que hacer proyectos nuevos desde la arquitectura o deberíamos enfocarnos más en transformar lo existente? Bueno me parece que ambas me parece que la primera tarea de la academia es hacer lo que estamos haciendo hoy día empezar a discutir estas temáticas y a decir de una vez por todas nuestro trabajo no es hacer edificios bonitos nuestro trabajo es responder a los desafíos emergentes de este futuro próximo que está más cerca que nunca y después de eso creo que creo que simplemente la forma en que yo lo articulo y que creo que es correcta es la necesidad de diseñar una nueva imaginación para el diseño urbano o sea para el diseño en general y cuando digo una nueva imaginación me refiero a nuevas rúbricas a nuevos conceptos que de alguna forma bajan a nuevos proyectos que se involucran con nuevos problemas y que presentan nuevas soluciones eso es una nueva imaginación o sea es decir una nueva narrativa no es solo un discurso porque si es un discurso solamente tiene que ver con las palabras es la forma en la que lo más lindo de nuestra disciplina es que somos capaces de imaginar cosas que todavía no están y me parece que aquellas cosas que tenemos que imaginar tienen que estar alineadas con esta serie de desafíos emergentes así que yo creo que la academia ahí juega un rol fundamental y donde se equivocan o nos equivocamos los académicos muchas veces es que esas imaginaciones o visiones de futuro tienden a quedar amarradas en la academia a ser comunicadas entre académicos o arquitectos y a no traspasar o permear al dominio de la acción y por eso la tercera cosa que yo proponía cuando decía con la estrada amarilla lo teorético es cómo cerramos esa barrera entre imaginación y ejecución Genial creo que no hay más preguntas ¿verdad? Si no hay más preguntas Laura si te parece bien cerramos queremos una vez más agradecerte Felipe y enormemente tu brillantez tu sagacidad y ojalá entre todos seamos capaces de seguir trabajando por un mundo mejor así de cursi terminamos así que un beso para todos Un placer Una palabrita solo Felipe gracias enormes gracias por tu presentación estamos trabajando como ya quedamos en Barcelona para ver de coordinar una buena agenda en nuestro verano y así como te tenemos online aquí esperamos poder volver a tenerte presencialmente en Barcelona en el IAC para seguir disfrutando de tu inteligencia y de tu fuerza digamos para liderar ese tipo de proyectos gracias Felipe gracias Ari gracias a todo el mundo un beso chau chau gracias chau